Yo quisiera ser artista de cine y televisión para robarle a las chicas de momento el corazón saber bailar bien la cumbia y los ritmos agogó con esta maldita riuma no bailó ni un charleston Quisiera ser astronauta para subir a la luna para ver si allá hay naranjas y poderme comer una al unizar con estilo, con ritmo y con balanceo mas cuando viajo en camión, si va fuerte me mareo La pregunta es tonta, pero está cansada pa' que sirvo ya, no sirve pa' nada La pregunta es tonta, pero está cansada pa' que sirvo ya, no sirve pa' nada